Nuestra riqueza andina Si sabes que a mi me gusta Saludo a ti Pero para que me llamas Toma la chelita Si la cervecita es mi visión Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro bien borrachita Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro embriagadita Si Dilo, dilo Pero para que me llamas Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro bien borrachita Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro embriagadita Si Dímelo, dilo Pero para que me invitas Vamos a gozar Salud mis amigos de todo el Perú Brindemos por ellos Ojo malvado Salud Toma, toma Tu chelita Toma, toma Tu cerveza Pero para que me invitas Si saben que a mi me gusta Pero para que me llamas Toma, toma Si Si la cervecita Es mi visión Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro bien borrachita Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro embriagadita Si Pero para que me llamas Otra vez Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro bien borrachita Una, dos, tres cervecitas Y ya me encuentro embriagadita Así Así Pero para que me invitas Vamos de ahí Ya se acabó la cervecita Vamos a hacer una chachita Que se ve en una cajita Ay que riquito la cerveza Y ya se acabó la cervecita Vamos a hacer una chachita Que se ve en una cajita Ay que riquito la cerveza Eso Ay que rico Oye Rico, 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 rico Salud Salud, salud Y como toma beso en hielo Llevar al varado Llevar al pausa Vamos a Raba Pauca Cómo lo bailamos Cómo lo gozamos Oye Winner Santos Ámbares Sí, sí ¡No se me padearon! Cómo baila, cómo goza contigo Má menor Má menor Vamos Mayumi Vamos Mayumi ¿Dónde está? Vamos padrino Mayumi Arriba las cervezas Arriba las chelas Arriba las chelas Ahora Vamos Lulú, Lulú Vamos a la selva central Todo el Perú Todo el Perú Todo el Perú ¡Dai, dai, dai! ¡Dai, merino! ¡En tu corazón! ¡Sí!